Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la automotriz de lujo británica Aston Martin porque Aston Martin aplaude las propuestas de la nueva Fórmula 1 y bueno, apenas unos minutos después de la publicación del documento el fabricante de lujo del Reino Unido se postula como nuevo proveedor de motores para el año 2021 en la Fórmula 1 y bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa porque no sabemos todavía si Aston Martin va a entrar como proveedor de motores en la Fórmula 1 tal vez pueda empezar con Red Bull, pero bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao